Esta mañana, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, después de la celebración de la 36ª reunión de la Mesa Permanente de Coordinación y Seguridad Pública Metropolitana, declaró que bajaron los delitos considerablemente en la semana comprendida del 3 al 9 de noviembre con respecto a la semana anterior. Al cuestionarle si el modelo de seguridad falló por la falta de coordinación entre municipios, López Lara respondió. Una de las cuestiones es que, más que combatir la seguridad con policías, yo creo que faltará más meternos a la prevención del delito, a la sustancia del delito, hacia abajo, desde las escuelas, desde un tema cultural a un tema preventivo, más que policial. También habló sobre la caravana migrante que atraviesa el estado de Jalisco en estos momentos. Se le preguntó si había algún operativo de inteligencia para detectar maras entre los integrantes, de lo cual dijo que solo se ha prestado apoyo en estricto apego a los derechos humanos y descartó la posibilidad de la implementación de dicho operativo. A ver, más que un tema de inteligencia, claro, porque también aquí hay el respeto de los derechos humanos, que es la parte fundamental por la que el gobierno del estado ha intervenido para darle albergue a todas estas personas que vienen de tránsito. Decirles que hasta el día de hoy por la mañana teníamos, en dos días entraron como 1.600 personas y han salido casi 800 en dos días y van de tránsito, no se quedan aquí. Claro, se les pregunta si traen algún consumo de droga y tenemos una vigilancia muy estricta dentro del auditorio Benito Juárez por todas las instancias. Toda día y noche tenemos una vigilancia adentro y afuera. Entonces, creo que no hay un tema ni de represión, no hay ni un tema de investigación tampoco.